hola qué alegría me encanta este día que llega con esta receta que estoy súper convencida que te va a gustar mucho y también te digo una cosita guárdate esta receta para practicará mucho y en navidades cuando te inviten a comer o pasar un rato en familia en compañía de amigos lleva esto les vas a sorprender y vas a quedar como una reina rey es un brownie que no vamos a necesitar horno como te quedas y te hacía mención en las festas navideñas porque todos acabamos un poquito saturados de tanto cocinar imagínate hacer una receta donde no vas a tener que cocinar vamos vas a tener que juntar y mezclar pero lo que se dice cocinar cocinar así como esa imagen densa de entrada de la cocina pues no y ahora te presento los ingredientes y nos ponemos acción que mi reto hoy es que este vídeo dure un poquito a ver si lo consigo te presento los ingredientes los ingredientes son harina de almendra que en este caso yo la almendra la he comprado cruda la he activado la he deshidratado y ahora la que he hecho es pasarla por el molinillo de el café y me he hecho yo la harina así también me sale muchísimo más económico que comprarla ya molida vamos a necesitar también semillas de girasol semillas de calabaza un poquito de canela un poquito de jengibre en polvo el zumo de medio limón con su ralladura aceite de coco sirope de agave y cacao en este caso yo tengo aquí dos variedades una tableta de cacao y luego tengo estas onzas que se le dice pasta de cacao es un cacao desamargado tú puedes utilizar las tabletas de chocolate son para esta preparación vas a necesitar entre dos y dos tabletas y media de chocolate el máximo de porcentaje de cacao vale un 74 a partir de un 74 ya estaría bien un 80 a partir de ahí el cien por cien pues como que no empieces con el cien por cien porque si no no te agarrarán y no sé si lo he mencionado en la semilla de giras a la semilla de sésamo el gomasio que lo vamos a convertir en un ta y vale hoy necesito textura de tal y en cuanto a ingredientes ya estamos vale pues como utensilios vamos a necesitar una espátula de silicona un bol una olla donde calentaremos un poco de agua para hacer un baño marina y el molde vale yo voy a utilizar esto tú puedes utilizar una bandeja de pírex alargada o una bandeja de bizcocho yo te recomiendo que sea alargada vale y que no sea muy grande vale que sea como mucho así vale por la cantidad por qué en función de lo grande que sea será el grosor que te quede del contenido ahora que nos vamos a poner a hacer la receta yo ya te lo explicaré y te quedará muchísimo más claro pues ya ves los ingredientes y los utensilios ya los tenemos por lo tanto ponemos acción en la receta empezamos la receta y lo que vamos a hacer es mezclar la harina de almendra junto con las especies le vamos a poner la canela el jengibre en polvo un poquito de sal y lo vamos a remenar todo a mezclar vale aquí tengo la harina de almendra le voy a poner una cucharadita de canela yo no tengo nada pero que él un poco variado mucho solo un poco vale el jengibre en polvo si no tienes jengibre en polvo le puedes poner un poquito de radio de jengibre si tienes y si no pues no pasa nada jengibre lo que le dará es un picante el típico picante de jengibre y a mí me gusta encontrarlo en este junto con el chocolate vale le voy a poner una pizca de sal y la sal lo que hace es realzar los sabores y lo voy a remenar para que se integre todo vale que la canela y el jengibre estén por toda la vida pues ya tengo lo que es la harina y las especies mezcladas ahora lo que voy a hacer es me voy a preparar el time para tenerlo listo para cuando lo necesite te enseño cómo lo hago pues lo que voy a hacer es con una cuchara para empezar con una cuchara de estas y le voy a agregando muy poco a poco agua yo lo que gusta es que quede una textura líquida sí ahora me acabo de pasar me queda demasiado el time es líquido pero con mi textura porque el time no se hace con agua sino que se hace únicamente con semilla de girasón hay de girasón como lo de sésamo es llevándole el moler esta semilla hasta que saca todos sus aceites y ese es el auténtico de ahí este es un express más económico la verdad y bueno pues hace una función parecida aunque aquí lo interesante es la plaza el aceite sí pero como le vamos a poner un aceite de poco pues la el aceite lo va a contener sí yo creo que más en esta receta el caín es más por sabor que por el contenido del aceite sin alguna receta el taín está porque el aporte de aceite entonces sí que le pongo un taín auténtico por así decir pero cuando es para el sabor pues hago esto express que es más económico vale sí pues ya le daríamos por time sí ya tengo el time preparado como necesito dos cucharadas superas voy a hacer un poquito más vale pues mientras estaba mezclando las especias con la harina de de almendra y estaba haciendo el país lo que he puesto es la olla a calentar agua porque ahora voy a hacer el baño maría entonces voy a poner un trapito porque no lo voy a hacer directamente en el fuego lo voy a hacer aquí sí ahora te explico como vale pues ya tengo el agua hirviendo entonces lo que voy a hacer es poner el gol este es de acero inoxidable sobre todo ten cuidado con el gol que vas a utilizar y lo que voy a hacer es aquí agregarle las dos cucharadas de aceite de coco como está líquido bueno está así como blandito siempre así si no está en líquido suele ser el sólido ya una cucharada ya suele ser bueno lo que va bien cuando tienes la mano llena de aceite de coco es ponértela también va muy bien ay que buena que está el aceite de coco ya costadita de pan si comes pan con aceite de coco justo así con esta textura que se ve como antequilla está bonita y nada a los labios vale entonces el aceite de coco que más le voy a poner le voy a poner ahí se lo voy a poner aquí también el aceite de coco y el taí y lo voy a ir integrando qué bueno y esto ya así el cacao con el taín y con la y con el aceite de coco ya es bueno aquí tenemos que tener más paciencia vale sabes que para ayudarte las la tableta la podría haber disfrutado hay disfrutado cortado más chiquitita y entonces pues aquí hubiese sido un trisplash me toca me toca poner en acción la paciencia vale y bueno y es que cada que le doy la vuelta algo me vienen a ser como canciones o propósitos, será mi parte de mi bruja, entonces aquí aprovecho para hacer una intención que todo lo que comas, esta preparación, sea feliz, claro, lógicamente cuando la gente come este browning de cacao, es feliz, o dos cosas, pueden pasar dos cosas, o que el conjuro surta efecto, o que el cacao les guste mucho, pero bueno, has visto, hoy me he puesto una blusa así como muy celta, hoy sí que ya estoy sintonizada con la energía, del lugar donde yo vivo, sí, vale, mira, voy ahí dándole, va agarrando a medida que va soltando, sí, igual, me va a pedir que caliente un poco más, en la agua no más, bueno, ya que lo has visto, quédate con la historia de hacer la tableta de chocolate red, hacer trojitos más pequeños, para que esto en un plis plas, tú ya lo tengas disuelto, ¿sí? Le voy a dar un poquito más de caliente, vale, le voy a poner la ralladura de limón, este niño me está hablando, y ya lo voy a ver, voy a ver si encuentro otro, porque este está en lo contrario, cuando ya están pachuchos, lo que hago es congelarlos, y una vez congelado, le quito la ralladura, así, si no, es poco probable que la pueda sacar. Bueno, este parece que está un poquito más que, vale, le agrego la ralladura de limón, bueno, cuando te encuentras el limón, es, vamos, ahora, supongo que empezarás a entender el porqué, el porqué yo digo que, que la cocina empodera, y sobre todo, que te hace tomar conciencia de que no solamente te estás alimentando por el placer de comer, o por la obligación incluso de comer, que mucha gente lo vive desde ahí, ¿no? sino que cuando tú tomas conciencia de que hay recetas fáciles, que te conectan a nivel sensitivo con muchas cosas, que hace tomar decisiones, y esas decisiones cuando las puedes tomar libremente, te hacen conectar que si puedes decidir, qué alimento comer, en la vida podrás decidir también muchas cosas, ¿no? Y es como algo muy sutil, que sucede en cada una de las personas que se acercan a la, a la alimentación, que la verdad genera auténticos cambios en las personas, por eso me apasiona, me apasiona, acompañar a mujeres a transformar, o a reconectar con su energía, con su creatividad, con su ilusión, a través de los programas que acompaño, a hacer este tránsito, ¿no? Me encanta cómo las veo llegar, y cuando se van, ¿no? Que no solamente ha cambiado su cocina, sino que su vida también se ha transformado hacia lo que ellas quieren, no hacia lo que yo quiero enseñar, hacia lo que ellas quieren, y eso es un mágico. Y muchas veces, presentes cosas, y cuando ves que se materializan, le dices, bueno, el limón lo he incorporado al cacao, y lo que voy a incorporar también, son las dos cucharadas, de sirope de agave. Yo sé de una que el sirope de agave, cuando lo descubrió, bueno, ¿qué descubrió? Yo aquí te traigo a toda mi familia, te he traído en alguna ocasión a mi cuñado, a mi abuela, a mi madre, pues a doy leito que a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, descubrió el agave y se fascina. Vale, lo que voy a hacer, uy, es integrarlo, como esos cúdes, ¿no lo ves? Todo el cacao, es tan guau, una locura. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora, es incorporarle toda la harina de almendra, y lo voy a integrar, ¿sí? Con este cacao hermoso, que acabamos de preparar, que es súper, súper, súper saludable, nada que ver con los chocolates, en tabletas, de la vaca morada, y del, y de esa empresa, que me pone de los nervios, que empieza por N, que es tanto el mundo, y que aparte de utilizar mucho azúcar, en sus propiedades, para enganchar a la genu, y utilizar sin piedad, productos transgénicos, incluso para, sus productos de bebés, y por eso le pongo a la tibia, para que cuando me sale la tibia, le mando también un chobro, porque, tiene que llevar un tesón encima, bueno, ¡guau! ¡está bien y delicioso! No podéis llegar a imaginar, el olor, que viene aquí, bueno, pero un poquito, un poquito tiempo, tú lo verás también, porque lo vas a hacer, ¿verdad? Bueno, mi beso parece, vale, ¿veis? queda como un mazacote, un mazacote, que vamos a poder moldear también, ¿no? Lo que voy a añadir ahora, es las semillas de girasol, es una taza, y yo le puse dos, vale, pues le pongo a la mitad, que tengo aquí, una pequeña chuletilla, porque a veces se me va la olla, como yo soy mucho, el ojímetro, cuando grabo recetas, tengo que ver, que vosotros necesitáis, que se han fixado, vale, entonces ya me voy a poner, una y una, y voy a ver, ¡uh! ¡Esto está! ¡Uy, poder! ¡Uy, poder! Voy a intentar, pasarlo con el mazacote, ¡qué guapo! ¡Puedo hacerla con la mazaca! ¡Wow! ¡Esto es una locura! Es que yo te digo, que esto, quédate con la receta, para las navidades, esto lo llevas, como un turrón, ¡ay! y al de cuentas, en navidades, quiero tu mensaje, de texto, por barça, o por telegram, y la, he hecho, el brownie, y lo he llevado, voy a ponerle, lo que había calculado, ¡uh! ahora es cuando yo, me, me he saltido, porque no puedo volver, a repetir la receta, si no, voy a estar comiendo, brownie, todo el invierno, claro, sí, es que pongo una capa, y no sé cómo he pensado, que aquí había, y no se lo hago, eso, ¡ay! este miedito, que viene, en algún momento, de la receta, que te hace dudar, lo sabes, ¿verdad? a ti también, te ha pasado, bueno, por lo que veo, está pasando todo, para que, en el momento del vídeo, tú puedas, verlo, y luego, cuando te suceda a ti, con el tabi, ¡ah! esto le pasa, nos viene a pilar, y cómo lo superó, teniendo fe, y, mucha paciencia, con ella, bueno, mira, ¡uh! esto, hazlo con tus hijos, si tienes hijos, ¡ah! será feliz, luego chupones de la mano, ¡mamá! ¿me puedes chocar la mano? ¡sí, hijo, sí, te puedes chocar la mano! vale, si, tú tienes un molde, rectangular, ¿vale? lo vas a, lo vas a, a forrar, de papel, ¿vale? y, vas a ir poniendo, esta masa, poco a poco, y presionando, ¿sí? lo que primero te recomiendo, es que le pongas, la masa, y luego la vayas presionando, porque la vas a poder llevar, y guiar hacia donde tú quieras, ¿vale? yo me hago estas porciones, porque ahora es cuando te va a venir, esto es para mí, o sea, para mí, y para la gente que me venga a ver, que se lleva una sorpresa, pero que, con esto me refiero, es que yo vivo sola, entonces, entonces, me va a mejor hacerme estas porciones, ¿sí? si me invitan a algún sitio, pues me llevo las porciones, y ya está, pero si, si hago, si hago la tableta, y, como yo, y luego me invitan, llevar una tableta empezada, no quedarme, y claro, todo esto lo he ido yo, aprendiendo, pues, ahora, con los días, aún me va a sobrar, ¿no? vale, pues, se trata de esto, es muy moldeable, o sea, la puedo llevar yo a donde quiera, ¿sí? estos moldes, son profesionales, son una gozada, no sé si lo ordenen para un grupo minorista, pero, te encuentras en la salvación, donde tuviste un sitio de minoristas, de profesionales, igual te dejaron para todos, que siempre, siempre, me arriesgo, preguntar, no siempre lo tengo, y yo me acuerdo, que antes de darme de alta, como profesional, estuve también cocinando, y, será nuestro secreto, y, vamos, que, no he callado ni un hombre, y, yo iba a los sitios de profesionales, y les pedía, y, sí, ellos también quieren vender, si encima coincides, el día que, no han hecho buenas ventas, ellos te venden, tampoco se lo diremos a nadie, porque no se trata, de fastidiar, al pobre trabajador, no sé si, sí, sí, porque la verdad, que nos cruje, para impuestos, es como lo sabe, no sé que este vídeo, lo estáis viendo, varias personas, de diferentes partes del mundo, yo no sé cómo, serán otras partes del mundo, pero aquí, en esa palla, es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza, que yo estoy trabajando, y me sigue como, al cliente 100, a mí se me acaba quedando, 30, y todo lo demás, ibas, y rpejes, y cositas de estas pallas, y el mes que has hecho ventas, y te alegras, y el semestre, y el trimestral, el trimestral, el IVA, todos los meses, te vas a margar, no hay ningún mes que descalzos, bueno, pues lo que voy a hacer, es apretarlos bien, que me quepa al máximo, sobre todo tú, apriétalo también, a ti no te quedará gordito, en el sentido de que, si quieres que te quede gordito, lo tendrás que poner, en un molde pequeño, si quieres que te quede fino, en un molde grande, te cuento que si quieres echarle un poquito menos de semillas, de girasol y de calabaza, te da, tendrás más proporción de cacao, por la cacao, por la cacao, yo esto ahora, lo que voy a hacer, a ver, voy a llevarlo bien, voy a llevarlo a la nevera, y lo voy a dejar, un par de horas como mínimo, y lo que va a hacer es, solidificarse, sabes, como el aceite, cuédate con la copla del aceite, de coco, que cuando agarra frío, se queda más salido, pues esto, también se va a compactar, con el frío, es recomendable, tenerlo en la nevera, vale, si no lo vas a consumir, y si lo vas a consumir, pues sacarlo un ratito antes de ponerlo, vale, y servirlo, mira como queda la mano, no se acaba de agarrar del todo, el cacao, y por qué, porque lleva aceite, el cacao, vale, pues, eh, me voy a ser sincera, ahora en cuanto le dé al pause, me voy a chupar los dedos, porque aquí no se tira nada, no, 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 es el premio, pues sí, lo he de reconocer, me he chupado los dedos, bueno, pues lo he dejado en la nevera, y así que pasé un ratito, pues grabaré el cómo queda, y cómo, cómo lo presento, vale, así, te quería decir una cosa, este cacao, es cacao, que, que yo le digo, un postre para adultos, o, para niños, que están acostumbrados, a comer cacao, si, si tienes un hijo, una sobrina, un conocido niño, al que le vas a ofrecer este brownie, y él come tabletas, de la vaca, esta morada, y del hombre, de la N, probablemente, no le gusta tanto, porque, es un cacao intenso, vale, no es para comer grandes porciones, porque al ser intenso, te vas a notar, que el cacao, si te comes bastante vacío, te lo vas a notar, a la hora de dormir, o no, si estás acostumbrado, vale, es como si te tomaras un buen café, así, dos o tres papas, y, y qué más contarte, pues esto, cuando, cuando lo pongas en la, en el molde, asegúrate de que las semillas, tanto de girasol, como de calabaza, quedan bien integradas, vale, por eso ponemos el cacao, y, y la harina, de garbanzo, para que recoja, todas las semillas, y, y sean todo, todo uno, y no se me ocurre nada más, que te pueda decir así, para ayudarte, en el momento que lo hagas tú, recuerda que la tableta de chocolate, lo aconsejable es que sea a partir de 74, ah, otra cosa que se me acaba de ocurrir, cuando pruebes la masa, puedes tener la tentación, de, uy, una mosca, de ponerle más agave, no le pongas más agave, porque entonces tendrás que cambiar, todas las proporciones de la receta, vale, te quedará el más líquido, por lo tanto, no te quedará, no te agarrará, y te lo digo, porque lo he visto en más de una ocasión, que me han dicho, no me sale la receta, y investigando digo, ah, quita que le has puesto más agave, porque lo has encontrado intenso, y, pues sí, pues sí, entonces tienes que modificar todas las cantidades, avisada, y ya me cuentas qué tal, te ha parecido la receta, yo estoy esperando, muchas gracias, y ya me está muy bien, 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 Gracias.